Ah, vale, completan la misión, vale, vamos para arriba, vamos, 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 vamos a hacer lo mismo, yo quiero ir a... Ok, le vamos a ganar 6 y la presidencia de la bruja es 5, yo quiero hacerme esta, ¿dónde está mi caballo? Caballo viene aquí, ahí, vamos a por la bruja y pasaremos corriendo por estos directamente, vamos por aquí. Vamos a ver, no me desviaré, ¿por qué se para? ¿Qué pasa? ¡Ay, se me ha pagado el mando, se me paga el mando! ¡No! ¡Ah, cambio de pilas, cambio de pilas! ¡Un momento, gente! Vale, creo que ya sí, vale, vamos, creo que estas pilas están llenas, vamos a darle caña, ya sabemos que en esta casa ahora viene gente, así que vamos a pasar de ellos. Oh, me voy a disparar. No, gracias. Si fueran menos o si por menos no voy a ser... ¡Uy! ¡Calla! ¿Qué quieres? Venga, deje que te ayude. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. ¿Ya está? ¿Qué? No, no, no. Bueno, arreglaré otros sin los encuentros, venga, vale. Vamos a ser buena persona, vamos a ayudarle para que pueda dormir tranquila. Y a ver que tal va. Vale, abre, venga, súbete. Algo cerca por aquí... ¡No! Vamos, pues por el caminito. ¡Corre, venga! ¿Qué? A ver, ¿estos qué son? ¿Son bandidos también? ¡Oh, guardia del barón! Vale, estos no quieren nada conmigo. Vamos a entrar aquí, ya que estamos así, tenemos este viaje rápido. ¿Estás jugando o solo peruzando? A ver... Aparece lo que tienes en oferta. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Equipo del brujo. Venga, este me lo compro. Antorcha. ¡Ah! Comprar dos. Nunca se sabe. ¡No, no, 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 no! Nada. ¡Adiós! Vale. Vamos a ver un inventario de las espadas que tengo. ¿Alguna mejor de las que llevo? Esta es más mala. Esta también. Esta también. Esta también. Esta también. También. No quiero hacha. También. También. Son todas más malas. Sí, son todas más malas. Estos son piedras rúnicas. Vale. Ah, espera. La de trajes, armaduras. También hay unas cuantas nuevas aquí. Esto. Más seis. Estos son una mierda. Menos catorce. Este es más. El que llevo mejor. Vale. Bueno, vamos a llevar esto. Venga, perfecto. Es que estamos. Guardia de Brown. Estos no hacen nada. Bien, campesino. Ah, pero aquí hay un mercader. Bien. Saludos. Es difícil decir. He visto mucho del mundo. Como he... Vamos a ver. No es el mejor lugar para un peddler. Pues sí. Pues sí. Y si hay vida, hay comercio. Pues sí, claro. Vale. Vale. Muy bien. ¿Qué me ofreces? Pieles. Pieles. Vale. Pues nada. No quiero. Ahora mismo no me interesan las pieles. No sé cómo me puedo accionar. Muy bien. Ahí hay un herrero. Ese sí. Me interesa más. Hola, niño. No, no. Que hablar con un herrero. ¿Sí? ¿Dos políticos matan a un profesor de alta clase? A ver. ¿Qué puede fabricar? Tengo este diágrito. Puñal de temerio. Puñadura. Nah. Reparar. Equipado. Venga. Reparamos. Reparamos. Ya que estamos. Reparamos. Reparamos. Vale. Esto está reparado. Artesanía. Ah, no. Vale. A ver. ¿Y qué tiene disponible? No puedo. Voy a iniciar nivel 4. Uh. Este es más bueno. ¿Cuánto cuesta? 46. A ver. Yo las que no voy a usar las puedo vender, ¿no? Por ejemplo, aquí. Las botas estas. Zapatos elegantes. Puedo vender uno, dos. Y esto y este. Y este. Y este. Y este. Y este. Este también. Al modo de la que el morde. No está la mía normal. No. Venga, vale. Ehm. Ehm. Matanas de caza. Todo lo que dé dinero. ¿Por qué no? Una maza. No me gusta. Este tampoco. Este tampoco. Antorcha. Esta ha salido aquí. Vale. Ah. Fuera. 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 Este también. Este también. Este también. También. Todo se va fuera. Menos 20. Fuera. Y menos 14. Fuera. Bien. Tengo 279. Esta espada. De acero. Es más fuerte que la mía. Entonces. Me quedo esta. Esta es la montante de Belén. A ver. 35. 43. 25. Vendo esta. Vale. Adiós. Vamos a ver. Inventario. Aquí podemos hacer cosas nosotros, ¿no? Si no me equivoco. Usar. Han sido mejorados. Vale. ¿Qué más hay aquí? Nada. Hay una pieza allí. Ah. Las ruedas solo. Vale. Vale. Eso está. Ah. ¿Dónde está mi caballo? Espera. ¿Qué hay aquí? Una monita vista. El caballo está ahí. Vamos allá. Hay que ir por aquí. Vamos. Tenemos que seguir por aquí. Oh. Hay gente. ¿Estos quiénes son? No me han dado ni una opción. Uh. Bandidos. No me gustan los bandidos. No quiero pelearme con ellos ahora. Oh sí. Oh mierda. Ah. No me voy a dejar. Oh. No me voy a dejar. Uh. He matado a uno. Vamos. A este. A este. Oh sí. Oh sí. ¡Vamos, que deja de correr en círculos ya! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Morí demasiado rápido! No sé por qué va tan rápido. ¡Oh, sí! ¡Me ha quedado tú solo! ¡Vamos! ¡Ah, fallado! ¡Vamos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Va a ser mío, cabrón! ¡Sí! ¿Y está muerto de un golpe? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ni un golpe me han dado, por Dios! ¡Qué bueno! A veces me doy miedo a mí mismo, ¿eh? ¡Dame a todo, dame a todo! A ver, otro. Todo son cosas que se pueden vender, es dinero que gano. Cosas que luego me ayudan. ¿Dónde está mi caballo? ¡Mi caballo! ¡Ven aquí! ¡Ni un golpe le han dado! ¡Ah, soy feliz! Cada vez se me da mejor este juego, por Dios. Eso sí, en campo abierto. Es que, claro, los otros ahí en el campo cerrado con el arco... Estás tú que lo mataba. ¡Vamos allá! ¡Vamos a la caña! Pero lo que no he entendido es porque el caballo se iba corriendo todo el rato, así. No sé, creía que pararía. Pero parece que no. Vamos a seguir, para aquí. A ver. Ciervos. Eh, me parece que hay cosas, pero no las veo. Vamos a seguir. A ver, casi llegamos. No, me llevo. ¡Vamos! Un niño jugando. No deberías estar jugando tan cerca del agua del niño. Te van a dar una pariza. Vamos a ver. ¿Y si encuentro problemas? ¡Wow! ¡No, no, no! No encuentro nada. No busco nada. Me bajamos del caballo, ¿vale? Solo por nosotros. Vamos a hablar con el almero. ¡Nos no es seguro! A ver. A ver, ¿qué me puede fabricar? Necesito algo. No tengo los materiales, seguramente. No sé para qué lo miro. Ah, espera. ¡No, no! Necesito algo crafteado. Que sí, que sí. Quiero craftear una cosa, pero lo que quiero es reparar. Ah, vale, es lo mismo. Vale. A ver, ¿qué tiene este a la venta? Déjame ver un vistazo. Quita reparación. Segundo mapa de... Vale, este. Y primer mapa, este. Vale. De momento, esto que es... Cabeza de Martí Oxidada. Vale, de momento nada más. Adiós. Venga, ya está. Perfecto. Calla, calla. Quita. Venga, no tengo todavía. A ver, campesino. Este no dice nada. Aquí hay nada, señal. Por mandato del comandante del campamento del ejército central de Nilfgaard, se ordena a los vecinos de las aldeas de Sotomedio y Rama Negra que se presenten en el campamento situado junto a Sotomedio para ponerse a disposición del imperio como mano de obra. Se azotará a aquellos que iludan sus obligaciones. El regidor... El regidor de cada aldea dispone de las listas de vecinos convocados y los días de servicio asignados. Muy bien. Vale. Vamos un momento aquí. A ver. El viejo Milly se ha vuelto loco. El viejo Milly se ha perdido la poca cordura que le quedaba. Sale a correr por el patio en ropa interior, gritando tremendas obscenidades y tirando barra a todo el que se le acerque de vaya. Es mejor evitar el lugar, sobre todo si lleváis ropa recién lavada. Vale. Sueños misteriosos. Creo que vecino, estoy teniendo sueños horribles en los que abro la boca y todos mis dientes salen disparados para después convertirse en pequeñas cosas que se tuercen y después se entierran en el suelo. What the fuck? ¿Pero qué coño? Joder. ¿Qué puede significar esto? Mala suerte, enfermedad, esterilidad. Si alguien no sabe, que me lo diga. Y a cambio le daré, vaya a sacar y caldo. Vale. A ver, Rosa. Amigos, no sigáis los consejos del conjurador. Cuando nuestra Rosa se puso enferma, nos dijo que la tumbásemos sobre una tabla de pino, la metiésemos en un horno para pan encendido y contásemos tres veces hasta doce. Cuando la sacamos, estaba totalmente chamuscada y solo pudimos enterrar sus restos abrasados. Pero el sanador se negó a devolvernos los tres huevos cocidos que le dimos. What the fuck? What the fuck? Silencio al anochecer. Procurad no dar paseos por la noche ni hacer ruidos innecesarios. Tapad las ventanas si encendéis una vela y no tiréis ramas húmedas al fuego para que no haya humo excesivo. Ya tenemos bastantes problemas en la aldea como para atraer más. Ajá. Una misión contrato. Atención, un mal se ha apoderado de nuestros campos y no es un espíritu ni un fantasma. El viejo Will jura sobre la tumba de su madre que puede tratarse de Jenny de los bosques. Lo sea o no, ser cuidadosos y no salgáis al bosque solos. Y mucho menos si lleváis guadañas o rastrillos. Y quien tenga el valor de ahuyentar a esa cosa maligna refiere a una persona. Vale. Como pilla a alguien robando huevos de mi gallenero lo parto en dos con un hacha. Luego no digáis que nos avisé. Ajá. Vale. Muy bien. ¿Quién era el de los huevos? Quiero robarle un par de huevos a ver si sale con un hacha. ¿Era aquí atrás? Muy bien. Esto no hace nada. Aquí no hay nada. Tampoco veo nada. Bueno, vamos a hacer la misión esa. No voy a sacar nada de aquí. No sé que ya me busque problemas o algo. Uy, ¿y este? Parece que te mueres, tío. Bueno, no, pero la amiga aparece. Vamos a ver, tenemos que hablar con... Aquí. Voy a enviarle a la hermana. Como cura de la maldición. Saludos, señora. Buen día a ti, señor. Necesito algo? Sí. Necesito algo. Busco a la bruja. Claro. Twered his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone that sleuths set in now. Should be hunting foxberries to feed our young'uns. Marion's lad. Now that man, he knows how to provide for his family. Some water rats last. They had food for days. Oh. Why do I know you from somewhere? Vamos a ver. Vamos a ver. Mucha gente. Hola a tu, campesino. Vamos a hablar. Tengo un par de palabras que decirte. Good day. He heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that natter and sow. Joder. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. Oh, I can't do persuasion. Oh, what a shame. Would a few crowns refresh your memory? Oh, well, if that's how you put it. Note a small pond near the village. Path leads off from it. Follow that till you come across a lone rock. Walk around that, then to the woods. Find the old cart. You're there. Balex. It's just... Don't harm her, sir. Word of your kind reach these paths. My kind. Meaning, well, The witch burning kind. A ver. The witch hunters have been here already? No, but we've heard a lot of them. So, when I spotted you coming, swords and all, straight away, I thought tales must be true. I'm a witcher, not a witch hunter. Hmm. What? Not one and the same? No, efectivamente. Joder, madre mía. Campesinos. No need to worry. I'm not out to hurt your witch. I'm not out to hurt your witch. Oh, wait off my heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Even pleasant on her eyes. I feel like I'm skinning. Thanks for your help. Oh. Farewell. Muy bien. Vamos a ver dónde está. Ah, aquí al lado, vale. Y si está aquí al lado, vamos a ver momentos y las otras misiones que tenemos. Vale, el balón sanguinario. Secundarias. Ah, dañares, corazón salvaje, piros fúnebres, vale, contratos de brujo. Bueno, parece que no puedo hacer nada por aquí cerca. O sea, estaría guay que me mostrara todas las misiones, la verdad. Ah, mira, misión uno. Ah, no, solo deja ver uno, vale. Qué pena. Bueno, pues nada. Vamos a verla. Vamos a ver a la brujita. ¿Dónde estás? No es la anciana. Uy, vamos a mojarnos, venga. Aquí. Oh, mierda. Vamos, venid. Wow. Muerto, venga, ven Queda otro, a ver si donde está Oh, mierda Joder, es rápido, eh No me toquen los cojones, eh No me toquen los cojones Oh, le he partido en trocitos, sí Sí, queda uno aquí Vamos, vamos, vamos Muerto, ¿ya está? ¿Alguno más? No, no queda ninguno más Aquí, venga, vamos a ver Debe estar ahí, hay mucha gente ahí Vamos a ver qué pasa aquí Oh, me es Cows are wheezing Won't rise from the barn floor Pus streams from her snout Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things Tis our last cow None other left in the village Rest died of hunger Or soldiers let him off Oh, we're as good as dead without her I shall give you herbs Mix them with water drawn from the spring at midnight Then make the cow drink them But first you must clean out your barn Thoroughly Is that clear? Thank you, miss A thousand thanks Enough I've had my fill for the day Go home I'll be back to you I'll be back to the mall Watch what you say She's quick to die We have to take revenge Vamos a robarle un par de flores a esta Todo lo que se pueda coger aquí, genial Voy a ganar otra laguna, pero bueno, voy a dejar esa Vamos a hablar contigo, mujercita, ven aquí Uy, esto vibra mucho, no me gusta El mando se pone a vibrar, supongo que es porque hay peligro, no lo sé ¿Qué pasará? No creo que sea una bruja, de verdad Vale Hay muchas cosas por leer Vale Apaga el fuego Se escondió abajo ¿A dónde se habrá ido? ¿A dónde se habrá ido? Si solo se ve aquí un agujero en el suelo enorme, por Dios Uh, ¿esto qué es? Oh, esta es una bruja mala, es un demonio seguro Aquí no hay nada Quita el fuego este, no me gusta la idea Aquí hay un libro ¿Qué día te escribo? Porque te preocupes Si eres tonto, sabes que no es una cosa Te perdono por culpa de esto, bla, 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 bla Fuera A ver, tú, ábreme eso ¿No me lo abre? Ahí A ver, ¿qué hay por aquí abajo? A ver, esto Ya me lo saqué todo Venga ¿No me deja? Joder A ver, tenemos el fuego otra vez este, por si acaso Mira, no va a estar Aquí tampoco Mira, ¿a qué? Creo que lo escucho caminar, ahora está arriba seguro Vale, aquí abajo no he visto nada, entonces ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo? Ah, detrás de la casa Ah, mira por dónde Ah, pero es como coño ¿Se habrá salido por la ventana de ella? No No lo pillo Abajo, sí, ahí ya está A ver, volvemos a entrar Aquí no hay nada A ver, sentidos de brujo, venid aquí Caminar Sí, sí, muy bien Aquí no está Velas Estoy un poco perdido ¿Dónde puedo encontrar a la bruja esta? Normal candle Ah, qué pena Ah, quizá abajo hubiese una también así Vamos a ver otra vez Quizá no se me haya pasado una de estas abajo Baja A ver, sentidos de brujo aquí Nada, 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 nada Y aquí tampoco No hay nada más Ah Ahora puedo extinguir estas Vale, pues aquí no hay nada Explore la cabaña con unos sentidos de brujo Oh, sí, eso he hecho Un pentagram en choc Sí, ahí ya también lo he visto Oh, ahí falta uno A este Vale Oh, oh Oh, en la persecución de la bruja Bueno A ver, ¿dónde nos lleva esto? Oh 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 Oh, oh, oh Mapa al mundo, ¿dónde estamos? ¿Seguimos en el mismo sitio? Ah Ah Vale 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 Bueno, bueno Nice I was wondering how long it would take you, Geralt I'm upstairs Don't be shy Vale Vale Está arriba Vamos a echar un vistazo por aquí Ah, no puedo matarlo Qué pena A ver Perfecto Vamos por aquí No Aquí tampoco Solo está esto, vale Pues vamos a subir Saludos, witcher Mira qué bonito Mr. Spot ¿Dónde? Espero que no te vayas a la calle Ahora, para hablar O no Y a uno irme al baño Si lo quieres Eh, ya se ha vestido Kira metz Deep in the heart Of Velen Thought you hated The countryside I can assure you I do Now more than ever Heard a witch Lived out here Never would have guessed It was King Fultest's Former advisor I'm so pleased The world's still able To astound you, Geralt I actually envy you That sense of wonder Common in children Knights errant And morons Someone's grown irritable Is that any way To greet an old friend I believe I greeted you With a pleasant view Now tell me What brings you here Um, vamos a empezar por abajo ¿Y qué está haciendo aquí? So, betcha saw This question coming What are you doing here? Let me think Enjoying the country air Admiring the unspoilt scenery Or is it furthering The age-old alliance Between the city And its bread basket No I'm in hiding, Geralt Blind to the state Of the world Don't you see What's happening? You mean the persecution Mages now face? Yes, that's exactly What I mean Radovid's new pastime Pursuing anyone With a whiff of magic About them Witch hunters Sound familiar Murderers scouring The north from end to end Burning books Hanging soothsayers Torturing herbalists ¿Por qué Belén? Picked a strange place To hide I didn't pick anything In the north Radovid's men Hunt sorceresses Like fish In a barrel Nilfgaard Controls the south ¿Dónde was I to flee? Emperor Keep mages On a short leash But he lets them Live and ply their trade Radovid and Emma Diferen in every respect Except one They share A deep hatred Of the lodge Of sorceresses And I was a member Ajá, claro Bueno, tiene sentido Eh, ¿te gusta jugar Hacer la bruja del pueblo? ¿Cómo se siente Ser la bruja de la villa? Ah, horrid No joy In having the boundless respect And trust Of the local peasantry They'd respect anyone Who could produce Hemorrhoid cream Been here a while Haven't you? Long enough A rot to set in You cannot possibly imagine How much I detest This place A ver el tema Changing the subject I'm looking for a certain Young woman Oh, really? Who? Hmm, a link I got it around Apparently she quarreled With the local witch Someone's been feeding you Horse shit The girls around here Are too stupid To quarrel with me She's not from here You're up to something Geralt If I'm to help you You must tell me What's going on Who are you looking for? Siri Siri? Well Now I understand The secrecy Not to mention The brooding The furled brow And you say She had some sort Of problem With the witch So you haven't seen her I'm certain I haven't But recently Someone asked me About an ashen haired woman He claimed She would stand out From the peasant crowd A ver ¿Y quién te pregunto eso? Bueno, a ver ¿Qué más dijo? ¿He said anything else About her? Not so fast Geralt No humble plea No offering For the witch My undying gratitude Good enough It's nothing to sneeze at But you've a knack For getting into trouble I should probably ask For something more Immediately deliverable Oh, sod it Don't give me that look I know it's Ciri We're talking about It was an elf This individual Who asked about Cirilla No flea-bisson Scoia'tael slob Either But an elven mage Ah, ¿y qué estaba haciendo eso ahí? ¿Qué estaba haciendo ese ahí? Bueno, yo intenté Ayer, por supuesto About everything Of course Ah, pero tú sabes How elves are He asked Many more questions Than he answered A ver, ¿cómo se llamaba ese elfo? No Y he wore a mask Very secretive all around But I liked him He was intelligent And composed He said what he wanted With Ciri Only that they were To meet in Velen He wished to know If she had arrived Before he did Ah, parece que no Así que A ver, ¿dejo algún mensaje Para ella? No, pero he asked That were I to meet her I should lead her to him So you know where to find him Yes, he said he found a hideout In some elven ruins Near the village of Midcops I'll go there with you Oh, bien Why? Think I'll have trouble Finding this place I've unfinished business with this elf He promised me something But he never delivered it Bonito Ahí El conejo No podemos irnos todavía No podemos irnos todavía Vale Vamos a subir otra vez Un momento A ver si hay algo Que no me ha dejado coger Durante El diálogo No, bueno Parece que haya nada Aquí Ahí abajo Parece que hay algo Ah Solo esto Vale Nada más Ahí no se puede entrar Ahí no se puede subir Vale, vámonos 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 ¿Dónde está la salida? Ahí Vamos